No me hablen de él, si es feliz que le vaya bien Él no vale la pena, se los digo aunque me duela Que le vaya bien, si es que tiene otro amor No le guardo rencor, ya no, hoy les cuenta mentiras Para ver si me lastima, lo conozco yo Ella sabe que aún yo sigo enamorada de él Que ha sido mi gran amor también, lo sé, lo sé Él no quiere aceptar que puede perder alguna vez Si siempre ha ganado siendo cruel, lo sé, lo sé Y se empeña en demostrar que me ha olvidado Cuando sueña con estar solo a mi lado lo sé No me hablen de él Yo no pienso volver, ya no, solo sabe hacer daño Y no puede perdonar por este corazón Él ya sabe que aún yo sigo enamorada de él Que ha sido mi gran amor también, lo sé, lo sé Él no quiere aceptar que puede perder alguna vez Si siempre ha ganado siendo cruel, lo sé, lo sé Él ya sabe que aún yo sigo enamorada de él El Señor que ha sido mi gran amor también, lo sé Gracias.